Muy buen día traders, Marcelo el fundador del Day Trading Academy, el día de hoy estamos hablando si se puede vivir del trading. Estamos acá en Nueva York, la ciudad principal financiera del mundo y una de las cosas que sí quería hablar con ustedes era el hecho de que sí se puede vivir del trading, pero no creo que ustedes entiendan la cantidad de trabajo y disciplina que se requiere para poder lograr hacer un trader profesional o un trader exitoso. Todo el mundo piensa en esta industria que vamos a empezar a aprender y la próxima semana vamos a empezar a hacer un millón de dólares y realmente no es así. Yo creo que ustedes están viendo los videos, me han escuchado decir eso muchas veces porque realmente todo el mundo piensa que vamos a empezar a hacer millones y millones de dólares, pero realmente no es así. El trading toma mucho trabajo, mucha disciplina y mucha persistencia también. En la experiencia que yo tengo de 14 años, a mí me tomó más o menos dos años para poder aprender. Y yo hace 14 años no tenía todas las herramientas que ustedes tienen en este momento para poder aprender. Entonces, sí se puede vivir del trading para decirles la verdad, pero no va a ser de un día al otro. Incluso es mucho más trabajo que la mayoría de ustedes piensan que va a ser. Yo sé que nosotros viajamos mucho, paseamos mucho por el mundo porque obviamente nos gusta el estilo de vida del trading, pero quiero que ustedes entiendan también que toma mucho trabajo y toma mucha disciplina para poder aprender cómo hacer esto. Entonces, en el fin, si me pueden escuchar por toda la huya que está acá en Wall Street, sí se puede vivir del trading, pero quiero que ustedes entiendan también que... Quiero que ustedes entiendan también que sí toma mucho trabajo para poder lograrlo. Entonces, no piensen que va a ser un día al otro porque realmente... Yo sé que ustedes en Latinoamérica tienen muchos sueños de poder viajar y hacer mucho dinero, millones de dólares, las metas que ustedes tienen, pero realmente va a tomar un poquito más tiempo de lo que ustedes piensan. Entonces, vamos a ir y pasear un poco por Wall Street, cualquier cosa nos avisan y hablamos pronto. Esto no solo es los comisionistas, los corredores, pero también el hecho de los mismos traders que operan en los mercados, las cosas que ellos hacen para poder engañar personas como usted y yo que queremos...